Bueno, ahora sí, vamos a un alimento que seguro sí es saludable, ¿Verdad, doctor? Sí, todas las frutas, todas las verduras, todas las semillas, son muy saludables. ¿Y cuál es el turno de esta semana? Bueno, pues, el alimento saludable de la semana es una fruta, la pera. ¡Mmm! ¡Qué ricas peras! ¡Qué ricas peras! ¿Y por qué la pera ahora? Bueno, porque es una pera que tiene pocas calorías, tiene pocos azúcares, y tiene la ventaja de tener gran cantidad de antioxidantes, previene la ceguera en los diabéticos. O sea que podemos comer grandes cantidades y no vamos a subir de peso, no hay problema de azúcares, de almidones, de... Bueno, 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 tampoco grandes cantidades, un kilo de pera, pues no. Bueno, bueno, nadie come un kilo. Pero bueno, digamos que un cóctel de fruta con peras es muy saludable. Bueno, ¿Qué le parece si nos acompaña a ver la siguiente cápsula? A ver cuáles son las bondades de la pera. Acompáñanos. Proponemos la pera como el alimento saludable de la semana. La pera se llama Pirus comunis y pertenece a la familia de las rosáceas. Es un árbol caducifolio de clima templado originario del Asia Central. Su cultivo y domesticación se remonta a los orígenes de la agricultura hace unos 10.000 años. En pocos años se volvió un cultivo común en Europa y de ahí llegó a nuestro país en el siglo dieciséis. El día de hoy es un cultivo muy común en el Valle de México. 100 gramos de pera nos proporcionan 53 kilocalorías, pues el 84 por ciento de su peso es agua, el 0.1 por ciento es grasa, el 0.4 por ciento es proteína y el 14 por ciento son carbohidratos, de los cuales, por cada 100 gramos, 10 son azúcares, por lo que constituye una buena alternativa para las personas con sobrepeso y obesidad que consumen grandes volúmenes de comida y que desean bajar de peso sin pasar hambre. Además, contiene el 3.1 por ciento de fibras solubles en agua, a base de pectinas y amilopectinas, con un índice glicémico de 38. Es un buen multivitamínico. Vitamina A, 23 unidades internacionales, beta carotenos, 22 microgramos, alfa carotenos, 6, vitaminas del complejo B, diamina B1, 12 microgramos, riboflavina B2, 25, niacina B3, 157, ácido pantoténico B5, 48, iridoxina B6, 28, ácido fólico B9, 7, vitamina C8, vitamina E, 0.5 miligramos, vitamina K, 4.7 microgramos. Además, contiene otros antioxidantes a base de luteína, 0.01 microgramos. Betacriptoxantinas, 3. Iseaxantinas, 75. También es mineralizante. Calcio, 9 miligramos. Fósforo 11, hierro 170 microgramos. Magnesio, 8.4 miligramos. Manganeso, 76 microgramos. Potasio, 130 miligramos. Sodio, 1. Cobre, 113 microgramos. Zinc, 120. Y selenio, 1 miligramos. La luteína es un antioxidante que previene el daño en los ojos y, en especial, las los antioxidantes de la pera regulan los niveles poblacionales de la microflora bacteriana, lo cual incluye a la Helicobacter pylori, una de las bacterias benéficas de la microflora del estómago, la cual siempre debe estar presente, pues regula los niveles de grelina y leptina, las hormonas de la obesidad. Además, contiene ácido cafeico y ursólico, los cuales le confieren un efecto diurético. Para las cápsulas del alimento saludable de la semana, se consultan varias fuentes, siempre a partir de las tablas de composición de alimentos mexicanos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, de la Secretaría de Salud de México. Bueno, y doctor, a ver, ¿cómo que grandes cantidades de pera no? Sí tiene muchos azúcares. Bueno, lo que pasa es que tiene 10%, oíamos, que el 10% de la pera son azúcares. Ahora, 10%, pues así. No es lo de una bolsa de chicharrones. Así es. Ni lo de un pan blanco. O sea, no es el 80, no es el 80 del pan, chicharrones, papas, pero es 38. O sea, ese 10% de azúcares de la pera aumenta a 38 puntos los niveles de glucosa. Ahora, la tuna tiene 7 de glucosa. La tuna 7, la pera 38, claro, la sandía 72, los dátiles 100. O sea, siempre sí es baja. O sea, es relativamente baja. En general, para los diabéticos, se recomienda consumir las frutas que tengan menos de 50 de índice glicémico. Menos de 50. Y la pera tiene 38. O sea, es perfecta. O sea, es un alimento muy saludable para los diabéticos, pero evidentemente no se recomienda comer una sola fruta, sino que se recomienda un cóctel. Por ejemplo, para un diabético se recomienda que pique, haga un cóctel de pera, manzana, duraznos, chabacanos. Ahorita, cuando haya tunas, que siempre en el verano es tiempo de tunas, usted puede agregar tunas a la dieta. Es la fruta de más bajo nivel de glucosa. Y si usted anda en algún lugar donde haya pitallas, biznagas, chilitos de biznaga, pues obviamente puede comer libremente. Tú unas biznagas pitallas, porque la cantidad de glucosa es de 7. Yo me imagino que muchos televidentes han de estar pensando, ¿y de qué está hablando el doctor? Porque el pediatra de mis hijos una vez le platiqué y no me dijo, ¿y qué es eso que les dio de comer? Bueno, lo que pasa es que las biznagas, los garambullos, las pitallas no son frutas comunes en el súper. Lo que es común son las tunas. Las peras, las peras. Las peras también. Casi siempre hay peras, creo. Siempre hay peras, manzanas. Pero las frutas del desierto, tenemos medio país semidesértico y debería de aprovecharse para instalar miles de hectáreas de frutas del desierto, tunas, pitallas, biznagas, garambullos, chilitos de biznaga. Y toda esa fruta tiene en promedio 7 de glucosa contra 72 de la sandía. O sea, ¿ahí sí cabe lo del atracón de fruta? Ahí sí, un atracón de fruta, perfecto. Pero nomás que no sean tunas solas, porque yo conozco dos personas que se comieron dos kilos de tuna y se taparon. Ah, sí. Y después tuvieron que ir con un curandero, porque obviamente en el campo, pues no hay más que curanderos. Y con un palito los destaparon. Ay. Obviamente un poco dramático, un poco, un poco tremendo. Sí, yo he escuchado esa historia en el centro médico, pero en serio, doctor. Sí, sí, dos. A mí me tocó ver uno. Ver uno de los dos casos que supe que sí, si uno se come dos kilos de tuna, sí se puede uno tapar. O sea, que uno no debe de comer tanta tuna tampoco. El problema es si se come una sola fruta. Ok. Ahora, la recomendación es, pues haga un cóctel. Mezcle por lo menos cuatro frutas. O que muelan la tuna con hojas de hierbabuena y la cuelen. Bueno, eso sabe riquísimo. Ay, qué rico. Le quita las semillas con una coladera de ocho grande. Ojo grande nomás para separar las semillas. Y así sí puede tomar toda la que usted quiera. Pero bueno, la pera tiene luteínas, ceasantinas. Oiga, tan buenas para lo del daño ocular, la degeneración macular. Sí. El diabético, los diabéticos son la primera causa de ceguera a nivel nacional. Y resulta que la pera tiene las sustancias que protegen los tejidos dentro del ojo. Así que previene cataratas, previene desprendimiento de retina, previene degeneración macular, obviamente previene glaucoma. Así que la pera... O sea, fortalece los ojos. Sí. Fortalece los ojos. Además, pues, la pera es una fuente de prácticamente todas las vitaminas, todos los minerales, muchos antioxidantes. Así que comer pera previene infartos, previene cáncer. Pero como tiene muchas amilopectinas, es la fibra soluble, entonces mejora la digestión y mejora las defensas. Porque teniendo una buena microflora, hay unas buenas defensas. Y habiendo una buena digestión, hay menos obesidad, menos sobrepeso. Y en general se podría decir que tiene una mejor salud, ¿verdad? Mucha mejor salud. Nada más con ese simple hecho de... Sí, de incluir peras en la dieta y obviamente otras frutas. Ahora, 10% de azúcares, pues, no tiene comparación con el 80% del pan. 10 contra 80. Pues, obviamente, es mucho más saludable comer peras. Pero también es muy importante considerar que cada vez que se come fruta, se comen antioxidantes que previenen infartos. Cada vez que se come fruta, se comen fibra soluble en agua que sube las defensas y mantiene el licobacter pylori en poblaciones naturales benéficas. Porque, obviamente, cuando uno come frutangas, el licobacter pylori se multiplica a tal grado que la misma licobacter produce gastritis úlcera y a la larga produce cáncer. Pero no es que sea mala. Es que nosotros ya desequilibramos ahí nuestra microflora, ¿verdad? Sí. Y la forma de equilibrarla es comiendo frutas, verduras y semillas. Y para México se vuelve fundamental la pera por los niveles bajos de glucosa, por los niveles bajos de índice glicémico y por la alta cantidad de agua que tiene. ¿Y podemos considerar cualquier variedad de pera? Sí, cualquier variedad. Todas son muy buenas. Vienen de la Asia Central, la desarrollaron los persas, allá entre el Tigris, el Éufrates. De ahí se dispersó por toda Europa. Obviamente, en el siglo XVI los europeos la traen a México. Y el día de hoy hay muchas parcelas en Texcoco. Bueno, en Texcoco y todo el Valle de México. Todas las zonas templadas del país pueden sembrar en su casa peras. ¿Usted tiene peras en su casa? Sí, creo que sí tengo. ¿Sí? Sí, un arbolito de peras. Un arbolito de peras. Pero claro, todavía no le veo ninguna pera. Todavía no da peras. Un día tendrá peras. ¿Y qué frutos ya tienen frutos en su... Durazno. ¿Ya ha comido duraznos? Sí. Manzanas. Manzanas todavía no están, pero es manzana. Las aceitunas, doctor. Las aceitunas. Me encantan las aceitunas y tenemos un arbolito de aceitunas que ya dio 10 aceitunitas hermosas. Bueno, pues si usted tiene chance, así como la licenciada Alejandra, pues siembre arbolitos y con los años comenzará a cosechar. Y ni tan con los años. Hay unos que rapidísimo. Teniendo en cuenta en programas pasados que nos han dado las lamentables noticias, por ejemplo, de Xochimilco con las aguas que están contaminando los cultivos y todo, cada vez hace más importante pensar en casa como sea, tener cultivos chiquitos, aunque sea de algo que nos sirva para la alimentación diaria. En la azotea, en los balcones, donde se pueda. Y además las cuentas son bien bonitas, pero bueno, ¿qué le parece si vamos a una pausa y regresamos de inmediato?